El ricolás no hay más Arroz con huevo Abrazo de turrón Listo gente que tal como estan? Soy tu amigo el loco Pildorita El ricolás Arroz con huevo para todo el mundo Señores y señores y hoy dia hemos venido a un local Aquí en Santa Anita que es una de las mejores cevicherías El pulpo loco ya saben lo mejor En pescados y mariscos Gracias por prestarnos sus instalaciones Vamos a hacer la secuencia que esta pegando La secuencia que esta dando la hora Ya lo hemos hecho con otros especiales Y hoy dia hemos buscado Dicen ellos que son los verdaderos especiales Señores y señores Vamos a presentar primero al abogado Del estudio juridico Losmaleteros.com Los maleteros de todo el Perú Señor disculpenme es un gusto encontrarlo así A su persona Es un placer Es un placer Después de tiempo estoy acá Y me siento contento Me siento feliz Acá Haciendo unos casos Que en la gente me está Mi currículo está lleno Ya hay muchos casos Su estudio juridico Taraca revienta de casos Por supuesto Mi cerebro está que Así está que da vuelta y vuelta Y no sé No puedo ni dormir ya Porque toda la noche estoy Así Señor es increíble Verlo a usted De una manera muy decente Vestido por primera vez Lo que pasa es que Mi trabajo me Hacer mi trabajo Me dice esto Tengo que estar bien Educado Bien presentable No tengo que hacer El trabajo Me 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 Es increíble Yo lo veo por la calle Y yo diría que usted es un extorsionador No, no, no Tú sabes que soy un abogado A uno Porque a uno le dejo misio A uno lo deja misio Señoras y señores Él es el primer participante De nuestra secuencia Culturizándonos con los especiales Esta secuencia Está dando la hora Ya saben Esta secuencia Está llegando Gracias a Tu amigo El loco Pildorita Y ustedes que nos están pidiendo En redes sociales Y tenemos al rival Señores, señores Porque este abogado Disculpe No me queda Por favor, señor Usted es una persona Muy decente Esta corbata Me ha costado He sufrido Para conseguirlo Claro Sabes que madrugada Tres días En la parada En la cachina Y conseguí una corbata así Uy, uy, uy ¿Usted ha sufrido Para encontrar la corbata? He sufrido Ya, pero la corbata Ahora está Está en escasez Ya, pero Así como usted Ha sufrido Para encontrar esta corbata Le comento Que la corbata Está sufriendo En ese cuello Porque no encuentra Porque mucho peso No, no encuentra el cuello Ahí no encuentra No hay cuello, señores Vamos a presentar Al rival Aquí en la secuencia Aprendiendo con Tenemos Al único Al señor Aurelio No, Gilmer Aurelio Perdón Neiser Aurelio Perdón Neiser Aurelio Más conocido Como el único El extraordinario El abogado De los borrachitos El señor Marcianito ¿Qué tal Pepi Dolita De nuevo por acá Visitando? Discúlpeme, señor O sea que uno Cuando es Cuando ya avanzando Va avanzando Ya, pues Otra cosita La gente puede decir El señor Cuando ha fallecido No Ya que ya No mueres Tú voy a morir Yo Por favor Hierba mala Nunca muere Caramba Y si yo muero ¿Quién te da contenido? ¿Quién te debe comer? ¿De dónde comemos? De los especiales Señor, discúlpeme Por favor Acá sí encontró cuello Acá sí La corbata acá está feliz El cuello No, está Que el asusto La corbata ¿Por qué? Porque no Se queda a dejar Pero al menos Mira Pero al menos de mí Está bacán al medio Y ese poco está Con el lado de judo No hay Es que no se puede hacer En el medio Porque no hay cuello Pues No hay cuello Pero Socotroco 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 Anda nomás Anda nomás Potorroco Ya sabía ¿Están preparados Para jugar hoy día? Claro La secuencia se llama Aprendiendo Con los especiales Claro Porque hay gente Que piensa que no sabemos De cultura No sabemos Sabemos de todo Aunque no tenemos Muchos estudios Pero tenemos cerebro Hay mucho conocimiento Conocimiento Mucha tecnología Y mucho pensamiento Hasta acá Por favor Somos como Somos como El César 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 Vallejo Como el Todas esas cosas Platón Aristóteles ¿Tú sabes quién es Platón? ¿Quién es Platón? Por favor Vamos una chiquita Nada más Con el abogado Aquí De los maleteros ¿Tú sabes quién fue Platón? Por favor ¿Quién fue Platón? Para toda esa gente Que inculta Que nos está mirando Atrás de la red Platón Platón fue Hermano de Cucharón Rápido 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 Imprimo Rápido Rápido Señores Es increíble Esta capacidad De respuesta Que me he lajeado Lo que pasa es que Tengo otro mundo Lo que pasa es que Están así Si van a venir mañana Sus especiales O no Sus violetas Y van a venir Sí o no Este es otro mundo Este es otro mundo Por favor Usted también Que es conocedor De leyes Que es conocedor De la cultura Por favor De la cultura Extraterrestre Emprendedor Emprendedor No Mira uno Usted Usted que es Distribuidor De De merc De merc De la cosecha De trigo Usted que es Traficante De masca Por favor No Yo digo Uno nunca Nunca Estar Para aprender Siempre La cultura Siempre es buena Para educarnos Y para culturizar A nuestros hijos Claro Nuestros hijos Para que no terminen Pidiendo Haciendo yapes Claro Para no estar En Tengo que llamarle un caso Por favor Este es increíble Aló Buenas tardes Sí Para que día Quiere ser mi servicio Para el día lunes Y ya no Lo que pasa es que el día lunes 20 Estoy ocupado Porque tengo un cumpleaños Sí Tengo un cumpleaños De jefe de los especiales De De mi ciclo No es el cumpleaños Cumple No voy a decir la edad Pero es cumple tanto Ya Gracias El lunes estoy ocupado El martes Sí estoy disponible Gracias Ya este Mañana va Hay una grabación Usted no va a ir Señor abogado Disculpe No lo que pasa Es que mañana Tengo 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 una grabación Tengo Ya sabes que ya Tengo un entierro Se dice Tengo que mojar Tengo que mojar El mazanito Ya Mañana va a remojar Oye Es increíble Verlo a usted Con una ropa Así decente Nunca lo han vestido Señora Una Otra cosecha Yo te veo A ti Me ha agotado 20 mil Soles Yo te veo O yo te veo Así Y tú pareces El gerente Del pulpo loco El pulpo loco Es mi empleado A tu empleado No si Pues tú si eres El empleado Bueno y tú Como siempre Te pareces Este El modelo De alguna funeraria Así parezco Andy B No parece que te hemos sacado De UCI UCI Si UCI salva UCI muere De UCI Pes imbécil Donde está la gente Ya a punto de fallecer No Para nada Estoy tranquilo Y Vamos con todo Vamos con todo Y empezamos con la secuencia Culturizándonos Con los especiales Vamos a lanzar preguntas Por favor ya saben Van a estar con las manos atrás El primero que sepa la pregunta Responde rápido la mano Y si no sabe Ha respondido mal Usted tiene la opción De poder responder Si se la sabe ¿Qué cosa? Mi mano no llega atrás Un ratito por favor Las cámaras Por favor síganos Tenemos acá un caso Las manos Este Señores Como ustedes podrán ver No llegan No llegan a encontrarse Las manos Las manos deberían Estar Pero no Acá si llegan No señor Disculpe Por favor Así tendría que estar En el otro lado Pero vamos a ir a otro En pandemia Cuando los chapan Los tombo Ah ya Por eso ya sus manos Solo se ponen En cambio acá Si lo detienen Y lo quieren Enmarrocar Señor No llega la mano Como haríamos en estos casos Muy pronto El abogado De los maleteros Nos explicará Ese tema Y si no sabe La respuesta Pierdes Vas a mascar Lo que el ganador Diga Por ejemplo Si tú ganas Tú decides Si el señor Que ha perdido A respondir Mala respuesta Come un limón Más que una cebolla O más que un guión El que gana Debe decidir Que come el pedador Por eso Pues si yo decido Que coma cemento Come cemento Come cemento Si yo decido Que coma rocoto Come rocoto Come rocoto Si tú decides Que se come un pedazo Del vidrio Que se come un pedazo Del vidrio Por supuesto Señores Señores Y empezamos Con la secuencia Culturalizándonos Con los especiales Atención Manes atrás Primera pregunta Señores Atención Por favor Cierres el cierre Señor Usted siempre anda Con el cierre Abierto Por favor Señor Puede cerrar Esa vaina Que se escapa Se le ve el marcianito Por favor ¿Ya? ¿Por qué Mira abajo? Porque hay cámara Pero me van a focar Si no Casualmente Es abogado Y él está Al tanto De todo Al tanto De ti Vamos Espera Tienes un juicio Yo te voy Un ratito Antes de empezar ¿Puedo también Tocar la mesa? ¿Así? Claro Puedes tocar Despacio Nomás No me vayas A marmar Hoy no También voy a hacer así ¿Ah? Empezamos Con la Primera pregunta ¿Listos? Atención ¿Qué animal Esta pregunta Es fácil ¿Qué animal Siempre Llega Tarde? No Vamos acá Con la Con la Respuesta Al tanto Que tú Todavía no Has perdido Si él Responde Mal Tú tienes La opción De responder Bien Vamos ¿Qué animal Siempre Llega Tarde? La Tortuga Perdón Vamos a ver La respuesta Es La respuesta Es Sí La Tortuga Señoras y señores Así que Ha perdido Nuestro amigo El abogado Disculpe Señor abogado Que lo tutee Pero usted Ha perdido En el comienzo Siempre se pieron Dando un chance Dando un chance Están luchando Están luchando Están luchando Mi Mi cosa Mi O sea Mi detenido Está sudando Está sudando Está sudando El abogado También tiene que estar Un poco de nervio También tiene que estar seguro Ya señor Es verdad Señor abogado Que el otro día Le ha llamado a su cliente Le ha dicho Señor abogado ¿Cómo va mi caso? Voy a salir libre ¿No? Y usted le ha respondido Si tiene facilidad De escaparte Es mejor que lo hagas ahora Sí Ahora ¿Qué clase de abogado Es esto? Atención Al estudio jurídico De Javier Este Rojas Por favor ¿Qué va a comer? Eh Todo esto No La mitad No más La mitad Para que alcance Para todo el reto Ya La mitad La mitad Por favor La mitad De cebolla Mirando siempre La cámara Por favor Para que el señor Cumpla su reto Eh La pregunta La la va Mira La mitad No más Por favor Tiene que pasar Tiene que enseñar La boca Por favor Un ratito El abogado Quiere perder El juicio Creo Un ratito Por favor Síguele 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 Ese abogado Síguele Síguele No vale No vale Ya ya No no Está bien Que venga Que venga Que venga Que venga Señor abogado Señor abogado Disculpe Ahora sí No ha votado No ha votado No ha votado No ha votado Porque ha votado No si él cumple Si en tiktok Por dos soles No sé qué cosa Se ha echado Se ha echado Témpera Todo ha hecho Por dos rositas No pero 0.0 céntimos Se lo estoy pagando acá Dos soles 80 Claro Para que se lo trague todo solo Claro Estamos aquí en la secuencia Culturizándonos Con los especiales 1 a 0 Por favor 1 a 0 Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es el colmo? Esta sí es una pregunta simple ¿Cuál es el colmo? Acá para que gane señora El colmo de un jardinero Listo Vamos Vamos señor Escuchen la respuesta por favor La pregunta ha sido ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Tener malas hierbas No No A ver un ratito Respuesta correcta Tener malas hierbas Señoras y señores Ganador El abogado Del estudio jurídico Los borrachos Este por favor Tú decides Qué es lo que va a comer el perdedor Ya Una mascada nada más Una mascada nada más Ya Una mascaita nada más Señor Este abogado Es un papá Es papá amarilla Una mascaita nada más Una mascaita En tiktok Por un sol Estás tragando peores cosas Ya Ya Señoras y señores No vale votar No vale votar Escúchame No vale votar Tú sabes que hay descuento Por cada votar Que haces Hay descuento del bolo Ya Yo descuento Por el bolo Bien lucas Por cada votar Que escupas O sea De los 20 soles Que te iba a dar Si votas 3 veces Me debes No, no, no Sí, sí Sí Para todos Dale güey Dale güey Pide un Para que tomen Toma, toma Yo también El jugo me lo tomo Tú sabes que el jugo me lo tomo Eso es el bota El jugo cuando tú maticas Bota el líquido Y ese líquido se pasa El jugo sí está pasando El jugo sí A ver, a ver Otra mascaíta Para ver el jugo Porque no hemos visto En qué momento ha pasado el jugo Quiero ver el jugo No, no, no Ahí no va Vamos con la siguiente pregunta Recuerde que estamos aquí En la secuencia Culturizándonos Con los especiales La pregunta es Atención por favor Saquen la mano de la mesa ¿Qué tiene? Escuchen ¿Qué tiene patas? Pero no Puede caminar Puy Señoras y señores Increíble Levantó la mano El abogado De los maleteros ¿Qué tiene patas? Pero no puede caminar Tiene patas Pero no puede caminar ¿Qué tiene patas? Pero no puede caminar El pene El pene El pene El pene No es El nepe El nepe Ya, no es El plátano Tampoco, señores La respuesta es La mesa Tiene patas Pero no puede Caminar Así que por favor Aquí Como los dos han perdido Cada uno decide ¿Qué es lo que puede mascar el otro? O sea, tú puedes decidir ¿Qué masca él? Y él va a decidir ¿Qué mascas tú? Vamos Eban va a comer cebolla Vamos Una mascahita de cebolla La mitad nomás La mitad nomás Ya, todo eso Todo eso Vamos, Marcianito Vamos, Marcianito Después de todo lo que has tragado Todos los tragos que has comido Tomado La cebolla No, por favor Una persona seria, señores Uy, uy, uy Ah, te acostumbrase a tragar esta cebolla No, señores Tienen que enseñarnos la boca Tienen que enseñar Tienen que abrir la boca, por favor Tienen que abrir la boca Que se prepare mi señora pal beso Uy, no Atención a la señora Rosa Febres Que se prepare pal beso Uy, uy, uy Y es más Que se prepare pal Ah, sin correr No, señoras y señores Este muchacho se merece unas palmas Es increíble Este participante Espectacular Uy, dale su agua Toma tu agüita Toma tu agua Estamos aquí en tu secuencia Aprendiendo con los especiales Señoras y señores Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué? A él le falta comer Recuerda que solamente tenemos limón Ponche acá, por favor Tenemos limón Ajos Y guión Por favor Por favor, ajos Vamos con los ajos Mi querido doctor Abogado maletero Por favor No estás votando Recuerda que hasta ahorita Está ganando acá el señor Lo ha pasado, ¿ah? Puede ser la mitad nada más, ¿ah? No, no Si es chiquito Todo Si es chiquito Puede ser la mitad La mitad de cada uno Pero todo Si votas Diez soles más de descuento Ya has votado dos Si se va para allá, pierde Si se va para allá, pierde Sigue Sigue, sigue, sigue No puedo No puedo Ya, diez soles de descuento Ya, otro, otro ¿Qué cosa puede? Ya, limón, 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 limón Limón Ya comió Ya, ya comió Ya comió No comió limón ¿No comió? No comió limón Sígule, sígule Sígule a la cámara A la cámara, a la cámara Señores, vamos a seguir la cámara ¿Qué está haciendo este abogado? Por favor A ver ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que acá comienza a picar Ya Y me da cosas Te da cosas Sí, a veces no puedo Vamos a hacer el otro reto, por favor Sácame esto, producción, por favor Sácame esto Tenemos el otro reto que es más simple Escuchen El que no contesta Hacen Acá Nada más ¿Está bien? Así, mira O si tú pierdes Nada más Es simple Ya, vamos En la secuencia Aprendiendo con los especiales Atención Escuchen bien Manos atrás, por favor ¿Qué es lo que tiene ojos? Atención Miren, esta es buena ¿Qué es lo que tiene ojos? Pero no puede ver Listo, señores Y es increíble El abogado del estudio jurídico maleteros.com Tiene la respuesta La pregunta es ¿Qué es lo que tiene ojos? Pero no puede ver El ciego No ¿Sabes o no sabes? ¿La papa? ¡No! Señores Increíble El estudio jurídico de los borrachines La respuesta es correcta ¿Qué es lo que tiene ojos? Pero no puede ver Ahí está, señor No lo estoy mintiendo Mira, a ver Ojo, pero no puede ver Una papa O sea, yo tengo ojos, pe ¿Y ahí? Yo puedo ver Ya, pero ¿Qué? Yo tengo culpa de papa Por favor, el señor ha perdido Ya, para que no se lastime Acerque bien Ya, tú, 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 tú ¡Ay, ay, ay! Listo Ahí está Eso es lo que paras haciendo en TikTok Por 10 céntimos Vamos con la siguiente pregunta Atención Por favor Por favor, señores Ya, por favor Atención Pregunta ¿Qué siempre llega? Atención ¿Qué siempre llega? Pero nunca se queda ¿Qué siempre llega? Pero nunca se queda Ya Uy, señoras y señores Aquí El mimo El mimo Chanchonglin A ver, por favor ¿Qué es lo que siempre llega y nunca se queda? El que siempre llega y nunca se queda Por favor El camarón No La plata Tampoco La respuesta es ¿Qué es lo que siempre? Mira, acá está Para que después no digan Ah, que no ¿Qué es lo que siempre llega pero nunca se va? El futuro Acá está, ve Han perdido los dos Así que por favor Uno a cada uno Por favor, este No, no, no Así no Porque se vuela Es mejor así nomás Así nomás es mejor Hacerlo así Vamos Pero que no ponga duro su cabeza Ya, ya No pongas duro la cabeza Ya, ahí nomás No, vamos Primero él Espera un ratito Producción Un ratito Un ratito Producción Producción Si trabaja Mira, a ver ¿Cómo dicen que no trabaja? La vaina es que no echa nada Por favor Primero uno Primero uno Vamos Ya, tú tienes que hacerlo así Tú Tú tienes que hacerlo Así, jálalo así Ya, vamos Ay, ay, ay Muy bien Listo Eso nomás es imbécil Ya Ahora tú Al gordito Vamos No, no Tú tienes que hacerlo igual Como te ha hecho a ti Ya, no pongas duro tu cabeza Ya está Ya Ya está Así va a ser con palmada Así es con palmada Ya está Gente Estamos en la secuencia Culturizándonos con los especiales Ya La pregunta es ¿Cuál es el El colmo De un Aladino? Por favor Frota la lámpara No ¿El colmo de un aladino? Sí ¿Tener alambre? No El colmo de un aladino Es tener mal genio Ya ves ¿Por qué no estudia? Pues señor ¿Por qué no se prepara usted En la universidad? Es que no Se está en Tito ¿Y usted? En la calle Vamos, vamos Le toca a uno Cada uno Igual que en antes Para hacer la última pregunta Vamos Ya Ya Tú también Igual Tú también Tú también Vamos ¿Qué? 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 La última pregunta Señores Estamos aquí en tu secuencia Con los especiales Culturizándonos con los especiales La pregunta es ¿Cuál es? Manos atrás por favor ¿Cuál es el café Más peligroso Del mundo? ¿El café tal? No ¿Café pasado? No Ya Le voy a dar otra oportunidad ¿El café amargo? Tampoco ¿Café amarillo? Tampoco Mira Esta es la última Le estoy dando ¿Cuál pregunta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es el café Más peligroso del mundo? ¿El café? Tampoco ¿El café expreso? ¡Uy! ¡No! ¡No! Señoras y señores Mira No estoy mintiéndome Ahí está ¿Cuál es el café Más peligroso del mundo? Respuesta El expreso Así que señores Ha ganado nuestro amigo Neiser Tiene la oportunidad Por favor De hacerlo por última vez Recuerden que la venganza Es dulce Vamos Tienes que dejarte Tienes que dejarte Igualito 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 ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Porque yo se me voy a avance Señor No pierde el juicio Recuerden que usted es una persona Muy decente Yo pido la batalla Para no la guerra Vamos Está amenazando creo señores Ahora sí Ahora sí señores y señores Un aplauso para mis participantes Aguanta Andes que se acabe esto Sí A ver si sabe la cultura Escúchame hoy No, 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 no Acá El abogado tiene que Acá tiene que ver Que no se vaya alivio Escúchame ¿Cuál es el colmo De un capricho? ¿El colmo de un capricho? ¿Cuál es? De no trabajar No 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 Bóntame Tugá Tugá No 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 ¡Gracias!